Voz de la guitarra mía Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores Que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Y por Dios no se me olvida mi tierra Y a ver quien diga, que digan que se le ha olvidado su patria Que me entierren en la sierra, al pie de los maguellales Y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana Quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí